Lente Regional, noticias y opinión. Secretaria, bienvenida al Lente Regional y expliquemos a las seguidores del Lente Regional en qué consiste o en qué consistió este primer ciclo. Bueno, sí, contarles que desde el 2021, aproximadamente el mes de septiembre, se implementó en algunos entes territoriales, entre ellos Florencia, un programa piloto donde se nombró unos docentes itinerantes que iban a dar atención personalizada, por decirlo de alguna manera, a los estudiantes entre 4 a 5 años que por su corta edad no pueden llegar a las instituciones educativas, puesto que les toca caminar largos periodos de tiempo, no todos cuentan con el transporte escolar. Es así como se evaluó con delegados del Ministerio de Educación Nacional cómo ha sido la implementación de este programa, donde los profesores, los padres de familia, los niños trajeron todo ese material pedagógico que han construido, los padres de familia dan a conocer cómo se han sentido, qué tan valioso ha sido este aporte para sus hijos, que llegue el docente hasta la casa. Obviamente no pueden asistir todos los días porque cada docente que visite estas zonas rurales dispersas atiende 12 niños y el mes lo va dividiendo para hacer esas visitas. Pues en las imágenes ustedes van a poder mirar todo ese avance que ha habido, todo el agradecimiento que hay de los padres de familia y contarles también que ya el Ministerio de Educación nos garantiza la continuidad en el 2023 de este programa y ya pues nos queda la responsabilidad de seguir trabajando cómo hacer esa implementación a futuro. Como lo dije inicialmente, es un programa piloto el cual ha dado muy buenos resultados y eso nos ha permitido que a Florencia le garanticen la continuidad del mismo. Secretaría, en la evaluación y cierre, ¿qué manifestaron los padres de familia de este programa? Muy satisfechos, muy contentos, muy agradecidos con estos docentes, son cuatro docentes mujeres, un docente hombre, está focalizada la institución educativa Caraño, José Antonio Galán, Bajo Caldas, entre otras. Entonces, estos niños han sido atendidos ahí en su casa. ¿Qué dicen los padres de familia? Que el docente no solo ha hecho trabajo con los niños, también con ellos, que les ha enseñado a los padres de familia a construir material didáctico, les ha enseñado a los padres de familia cómo compartir con sus hijos, cómo desarrollar actividades pedagógicas que antes no se les hubiese ocurrido, quizá por su nivel de estudio, por su nivel de trabajo, la cantidad de trabajo, y no les han enseñado de alguna manera a utilizar el tiempo con sus hijos que sea más productivo. Bueno, pues muchas gracias a la Secretaría de Educación del municipio de Florencia, Floralba San Blano. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la cámara de Everson Moya, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional, Noticias y Opinión. ¿Amas las telas? Almacén Hoy tiene las últimas tendencias en diseños, estilos y colores. Puedes lucir elegante o casual. Lo tenemos todo acorde a tu personalidad. Almacén Hoy, el lugar donde también encuentras juegos de sábanas, persianas, cortinería, toallas, cubrecamas, soldillos y mucho más. Atrévete a ser diferente. Con nuestras telas, la creatividad no tiene límites. Almacén Hoy, telas soñadas, precios increíbles.